¿Dónde vas tan solo? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? Todo el alma se me arregla Cada vez que yo te miro Unos días por la mañana En la misa los domingos Y te miro es tan bonita Cuando estás allá en la iglesia Que me quedaría contigo Todo el tiempo reza y reza ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? Cuando las aguas del río Juegan con tu piel morena Lo que pienso cuando miro Cada vez me da más pena Y tus ojos tan bonitos Siempre se volvían a verme Ya verás poco a poquito Yo sé que vas a quererme ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? Ay que bien te ves mi vida Cuando pasas caminando Que me dejas todo el día Suspirando, suspirando Si llegaras a quererme Si llegaras a quererme Yo me quedaría contigo Nada más dime con tiempo Pa' que tenga listo el nido ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde tan solita?